El volcán de América, Argenis Carrullo. ¡Vamos pues! Ay, yo tengo una vecinita, habladora y criticona, yo tengo una vecinita, ay, habladora y criticona, que todo el mundo se ocupa, se ha vuelto mala persona, que todo el mundo se ocupa, se ha vuelto mala persona. A bailar, ya para una tenetina, dicen que tiene victorio, de escalería y carolina, que no pillo en la cocina, de dos juegas de la tienda, que se entiende con profunda, la lengua de mi vecina, que no hay quien de poca tienda, de encarada, malabrada, como chupo muy grosero, esta es mi vecina, esta es mi vecina, esta es mi vecina, esta es mi vecina. Esta es mi vecina, esta es mi vecina, esta es mi vecina. ¿Verdad? Ay, yo tengo una vecindita Hablándole en criticona Yo tengo una vecindita Hablándole en criticona De todo el mundo se ocupa Ya vuelto mala persona De todo el mundo se ocupa Ya vuelto mala persona Hablándole en medicina Dicen que tiene mi novio De Catarina y Carolina Que nos pillan la cocina Que nos juegan en la tienda Que se entiende con contenta Dándole mi vecindita Ya no hay quien le ponga a tienda De cara a la mala verdad Como un tiempo muy grande Esta es mi vecina Esta es mi vecina Esta es mi vecina Ya ni con la telecapa No le pasas por la puerta Esta es mi vecina Esta es mi vecina Esta es mi vecina Hasta las 10 de la mañana La mano para arriba Que viva Maracaibo ¿Dónde están las mujeres? Eso es Vaya Ronald Arriaga Para bailar y gozar Ahí Señor Yo aprendí a hacer tu vida más placentera Y aprendí tu sitio exacto De existencia Hacer de cada noche una primavera Y llegar a madrugada una ilusión Yo sé bien que te sonroje cuando me inspiro También sé que de mis besos Te sientes sueño Conocó el motivo de tu suspiro Y adivino los momentos cuando sueña Ay señora del amor Usted si es bella Usted supo transformar Mi vida gris Ay señora del amor Usted me quema Sin tu pena Su razón y su sentir Desde el cielo de mi vida Y tanto estrella A su lado Soy el hombre más feliz Que temblor Usted se pone cuando la mira Y le da una bonita palpitación El tristeza en el momento que me retiro Y le llora sin remedio el corazón Sepa usted que yo tampoco Quiero dejarla Y en ascenso siento la ansia Por su calor Y le para quererla y para adorarla Yo soy muy feliz Con mi señora del amor Ay señora del amor Usted si es bella Usted supo transformar Mi vida gris Ay señora del amor Usted me quema Sin tu pena Sin tu pena Sin tu razón y su sentir En el cielo de mi vida Y tanto estrella A su lado Soy el hombre más feliz Ay señora del amor Yo sé que usted no me quiere Mami tanita Pero en esta raza mía Una furguesa Te voy a brindar Ay señora del amor Señora, señora, señora bonita Señora que buena Que rica y sabrosa Ay su cara es dulzura Señora mía Ronald ¡Gracias! 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 Música 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 Que siga la fiesta, vamos a gozar, que vamos a bailar, hasta que amanezca, que siga la fiesta, vamos a gozar, vamos a bailar, hasta que amanezca, se goza, se baila, la fiesta que buena, sabrosa, que siga, que siga, que siga, la fiesta Música Música A bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar Música Música Saca tu pareja, venga a disfrutar, derrarte la fiesta, sin parar, saca tu pareja, venga a disfrutar, derrarte la fiesta, sin parar, se goza, la fiesta, se baila, vamos a disfrutar Música 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 Que siga la fiesta, sigue bailando, no pare la fiesta, sigue disfrutando, que siga la fiesta, no pare, no pare, no pare la fiesta. Que siga la fiesta, sigue bailando, no pare la fiesta, que siga la fiesta, no pare la fiesta, no pare la fiesta, que siga la fiesta, no pare la fiesta, no pare la fiesta, no pare la fiesta. ¡Vivo para la fiesta! ¡No pare la fiesta! ¡Vivo para 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 la fiesta! ¡Gracias! Y si no dudaste, se lo comprobaré Soy experto en teoría y en golpeo Y la grande va a comenzar Do, re, mi pato, la, si, do Do, re, mi pato, la, si, do Re, mi pato, la, si, do, re Re, mi pato, la, si, do, re Así no es, le, 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 le Do, mi pato, do, do, do Do, mi pato, la, si, do Do, mi pato, la, si, do Re, mi pato, la, si, do, re Re, mi pato, la, si, do, re Re, mi pato, la, si, do, re Andrés como él, muy bien esta vez Y aunque sudé Ahora cambié por la lección Do, mi lanzo, sin vela Sin vela, son lo, mi sol No, mi, la, sol, sí, re, la, sol, do, mi, sol Lo mi la sol, si re la, si re la sol, lo mi sol Lo re mi pa sol, re mi pa to la, re mi pa to la, sol pa mi redon Lo re mi pa sol, re mi pa sol la, re mi pa sol la, sol pa mi redon Ronald Arregar Vaya Narciso, feliz cumpleaños Hasta las 10 de la mañana Y el mejor sonido de Miami, Booba Sound System Lo mi la sol, si re la, 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 si re ¡Gracias! 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 Mi muñeca tiene un carro y a mí me pico a pasear porque sabe que me gusta su modo de manejar. Ella conoce mis nervios y eso le causa emoción porque sabe que me pone a sufrir del corazón pero por el que sabe que me pone a sufrir del corazón. Cuando te digo acelera, muñe, acelera. Aceléralo, aceléralo. Acelera, muñe, acelera. Aceléralo, aceléralo. No importa el detalle, mi nervio, no me vaya el corazón. Mi muñeca se hace un caso cuando se agarra al timón. Ella cambia su carrito busca a toda velocidad mucha pan en el montoncito y en la canadilla cuando le pico. ¡Baila, baila, baila, mi maracaibo! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Vamos! ¡Vamos! Maracaibo, Maracaibo, eso es, seguimos bailando, seguimos bailando. Maracaibo, Maracaibo, eso es, seguimos bailando, seguimos bailando, seguimos bailando, seguimos bailando. Maracaibo, Maracaibo, eso es, seguimos bailando, 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 seguimos ¡Suscríbete al canal! 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 Sobre mi almohada, sueño con tu cara, cuando me despierto. Y ya no encuentro nada, vi que te marchabas, no te dije nada, pero sí recuerdo tu triste mirada, no me mire, no me hable, que mi corazón sea muerto. Cobarde, cobarde, cobarde. Cobarde, cobarde Cobarde, cobarde Cobarde, cobarde Yo no te quería Cuando me enamorabas Y ahora ya no puedo Mirarte a la cara Cuando me mire Tú me haces Que mi corazón Se acuerda Cobarde, cobarde Cobarde, cobarde Cobarde, cobarde Cobarde, cobarde Sabroso Eso Hay Ajá Vile Tú me haces Mi corazón Se ha muerto Cobarde, cobarde Cobarde, cobarde Cobarde, cobarde Cobarde, cobarde ¡Gracias! 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 En cada momento pertenece a ti Cada día aumenta el deseo cuando eres mía Sin ti no podría sentir Y no te quiero, no querría vivir Ay amor, te quiero, te amo toda mi vida En cada momento pertenece a ti Cada día aumenta el deseo cuando eres mía Sin ti no podría sentir Y no te quiero, no querría vivir No te quiero, no querría vivir Ay amor, te quiero, te amo toda mi vida En cada momento pertenece a ti Cada día aumenta el deseo cuando eres mía Sin ti no podría sentir Y no te quiero, no querría vivir Ay amor, te quiero, te amo toda mi vida En cada momento pertenece a ti Cada día aumenta el deseo cuando eres mía Sin ti no podría sentir Y no te quiero, no querría vivir Y no te quiero, no querría vivir Tú eres mi amor, te quiero, te amo toda mi vida Tú eres mi amor, te quiero, te amo toda mi vida Cuando te vi por primera vez Aquel momento no puedo olvidar Aquel momento no puedo olvidar Cuando te vivo en primera vez Aquel momento no puedo olvidar Y me la paso pensando en ti Sin olvidar en tu manera de vera Y me la paso pensando en ti Sin olvidar en tu manera de vera Yolanda, sabe que te quiero, Yolanda, por ti me muero, Yolanda, sabe que te quiero, Yolanda, me deja cerrar. Y solo espero que me digan que sí, Para no vivir desesperado, Y solo espero que me digan que sí, Para no vivir desesperado, Aquel momento me hiciste feliz, La bella suena que pasé a tu lado, Aquel momento me hiciste feliz, La bella suena que pasé a tu lado. Yolanda, sabe que te quiero, Yolanda, por ti me muero, Yolanda, sabe que te quiero, Yolanda, me deja cerrar. El aplauso para Argenica Rullo. Roberto González, mi hermano. Argenica Rullo. Ay, Carmen, esa muchacha bonita, morena cristiana, de lava, de patea, De más de tu tierra, España, el garguitanero que tiene salta. Te quiero, Carmen, esa bonita, te quiero, Carmen, esa de la alba, Yolanda, que hay esto bonita, me quiera, Carmen, esa poder saborear. Ay, que te comparan con los luceros, Que el mismo cielo te lo daría. Ay, si te preguntas que tú me has dado, Seguro yo te respondería. Que tus ojos me han enfrugado, Que tu camina o me camina, Que te sueño mucho, Carmen, esa que tú eres la dueña de mi corazón. Por ti, yo daría la vida, Por ti, mujer de mi ilusión, Y tan espero que te llegue el día, Que el día no viene el día, que el día no viene el día, que el día no paseo. Y quiero de ti, tu boquita encarnada, Tu precioso cabello, tu cuerpo tan bello, Quiero yo de ti. Te quiero, Carmen, esa bonita, Te quiero, Carmen, esa de la alba, Porque he perdido la calma, Muchacha española, de mi corazón. ¡Ey! ¡Ey! ¡Argenia! Y de que volvemos a mor cupa. ¡Oh que me rebrways ya, mi amor, Que el guando é tomando! Y hace tiempo se va a advertir, venía acostumbrado Ya me vuelvo a cantar creyendo que me está guardando Comida y cariño y te encuentro celosa rabiando Cuando nos conocimos, te dije que yo era parte Y tú me contestaste que eso no importa, yo a ti te quiero Me gusta el moche y el trago fuerte, cantar alegres y serenata Andar de farra con mis amigos, en la sonrisa de una mulata Me gusta el moche y el trago fuerte, cantar alegres y serenata Andar de farra con mis amigos, en la sonrisa de una mulata Felicidades, que pasen una fin de semana excelente Hasta luego, no se olviden, Terraza Mía Fun, lo mejor de Miami ¡Gracias! 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 ¡Dios los bendiga a todos! ¡Un millón de gracias! ¡Vamos a ver!